plazos cuotas fondos bonos comisiones yo oigo estas cinco palabras y me debato entre la pereza máxima y la conciencia de que me tengo que poner las pilas con mis números la realidad es que las finanzas forman parte de nuestra vida independientemente de si ganas más o ganas menos de que ahorres o no llegues a fin de mes natalia de santiago experta en finanzas y una gran divulgadora se prestó hace unas semanas a resolver en directo a través de youtube todas las preguntas que las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado quisieron hacerle desde si es una buena idea amortizar hipoteca gastando todos los ahorros hasta cómo invertir cuando no sabes por dónde empezar y por supuesto todo esto explicado en cristiano y con un montón de consejos para que el ahorro no se nos haga tan cuesta arriba o para prever cuánto dinero necesitaremos cuando nos jubilemos para vivir tranquilas hasta el final de nuestros días este directo lo he convertido ahora en este episodio por un lado porque esas dudas sobre fondos hipotecas o pensiones las compartimos la mayoría y natalia la resuelve con realismo y sentido práctico y por otro para que veas cómo son estos encuentros expertos y lo mucho que merecen la pena ya organizado varios siempre con expertos que han pasado por el podcast como la endocrina clotilde vázquez la dermatóloga paloma borregón o patricicóloga si quieres unirte a estos encuentros exclusivos y recibir además los famosos apuntes del podcast ese maravilloso resumen con todo lo esencial de cada episodio suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 1,25 euros a la semana suscríbete en cristinamitre.superstack.com en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de instagram tienes los enlaces directos a mi newsletter a micrófono cerrado con tu suscripción no solo recibes contenido exclusivo además apoyas la continuidad de este podcast muchas gracias y ahora al lío hola soy cristina mitre periodista y autora del blog de beauty mail bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor natalia de santiago bienvenida a este directo con las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado que sepas que a mí me ha venido fenomenal que tuviésemos programas directo porque no te lo vas a creer me he hecho un excel bueno en serio en ambas de repente me he puesto a mirar mis cuentas tal no sé qué algunos planes que tengo hay unas cosillas de mis ahorros y tal y yo como veo la conataria me voy a hacer tal a ver qué me cuenta hoy y nada han mandado como mucha pregunta estamos aquí muy animados con el tema del del ahorro de la hipoteca de la inversión y todo que has hecho de nosotras está la cosa muy difícil a la cosa chunga y bueno siempre me acuerdo mucho de ti y eso que no nos conocemos porque tenéis que saber que yo natalia santiago no la ha visto y my life o sea es tremendo pero es que yo no me lo creo yo doy por hecho que nos hemos ido de copas sí sí yo te iba a decir que hemos ido juntas al colegio que no nos conocemos solamente nos conocemos del mundo virtual pero yo creo que no hay día en el que no te mando un whatsapp de alguna cosa y hablamos de las cosas más variopintas desde libros de adolescentes hasta cualquier cosa que nos pase así y esta semana me acuerdo justo de ti porque no sé si has visto en netflix el documental de madoff no me lo comentó alguien por instagram no lo he visto todavía más le dije lo tengo pendiente y se me ha olvidado completamente pues le tienes que echar un ojo bueno explica toda la trama lo que pasa que tampoco creo que esté como muy bien producido porque hay partes que ficcionan con actores y tal y en mis partes a mí nunca me funcionan con actores pero bueno te cuenta el ponzi lo veré el que no sé cómo se dice en español cómo se dice ponzi scheme yo creo que es el esquema ponzi no es un piramidal realmente la mirada te lo explica tal en la coyuntura con todo el tema de limán brothers bueno está está bien esas cosas que yo ahora entiendo que hace unos años no hubiese entendido absolutamente nada del documental y ahora mira después de leerte a ti tal como que me interesó por el tema y me he enterado es que fue tremendo en la verdad yo me acuerdo de la caída de limán como si fuera ayer cuando parecía que el mundo se des se desmoronaba o sea cuando de verdad la gente empezó a pensar es para caer los bancos o sea esa sensación fue muy tremenda si la primera vez en europa que realmente te planteabas está mi dinero seguro en mi banco en mi cuenta o sea el fondo de garantía depósito realmente es se establece surge de ahí el que todos sepamos que están garantizados hasta 100 mil euros por titular por entidad tal es fue por aquello porque de repente si no hubiera mucho ha hablado de eso y muchos ha hablado también de todo el tema de las criptomonedas que he escuchado como cuatro pocas diferentes el tema de las criptomonedas que ya habíamos hablado en los pocas que hemos grabado y tú habías hecho tus predicciones muy acertadas sí sí lo que pasa es que a la gente le encantan los radicales no o ángel o demonio no ahora es todo demonio 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 y luego ahora todo el mundo se sale luego como suba la gente vuelve a entrar o sea es que es tremendo la verdad pues nada vamos a ir a las preguntas que tenemos aquí temas muy interesantes a ver está abierto el chat vale os iremos viendo os iremos leyendo por aquí pero ver con las preguntas porque hay cosas muy interesantes primera pregunta parece con un dos tres un dos tres respondo otra vez silvia nos pregunta si quiero amortizar parte de mi hipoteca que es mejor reducir cuota o mensualidades a ver como claro se ahorra más reduciendo mensualidades o sea tú cuanto antes te devuelvas el dinero menos intereses paga eso es como una ley física vaya entonces siempre vas a ahorrar más cantidad reduciendo plazo que cuota lo que pasa es que la diferencia tampoco es tan enorme o sea hay diferencia y bueno según lo que te queda y según los importes pues la diferencia entre lo que ahorras será más o menos de todas formas tengo pendiente hacer un vídeo de cómo se calcula esto porque se lo hice hace poco a maya y digo esto lo tengo que colgar en en internet porque realmente no es nada difícil de ver lo que te ahorras en total bueno y ahí yo creo que el banco españa tiene una calculadora para eso entonces no es una diferencia enorme pero si hay diferencia y dos hay veces que a lo mejor aunque te ahorres más reduciendo plazo que cuota bueno pues si tú vas muy ahogado tu cuota es más del 30% de tus ingresos netos pues aunque ahorres menos conviene reducir cuotas simplemente para no ir tan tan ahogado no pero más se ahorra reduciendo plazo que cuota vale carme carma nos pregunta he sido una hormiguita durante unos años porque quería comprarme una pequeña segunda residencia pero desde hace tres años ha ido subiendo el precio y al precio que están ahora me da miedo hacerlo pero no sé dónde invertir el dinero del banco estamos estamos muchas así que recomiendas para formarse para saber dónde y cómo invertir de quién te fías para invertirlo un banco especialista en inversiones tipo renta 4 una plataforma de inversión bueno lo primero me fío primero que esté registrado en la cnmv esto yo creo que es importante porque hay mucha gente que no distingue un poco o sea lo primero siempre mirar que tenga o ficha bancaria si es un banco o si es una plataforma de inversión una gestora o lo que sea te vas a la cnmv y con a la página y compruebas que está debidamente registrado y tal no eso bueno para asegurarse pero sabiendo que estás hablando con alguien serio en principio lo que hablábamos si vas a invertir en fondos de inversión da igual si los contratas a través de un banco o a través de una gestora en el sentido de no da igual a saber el depende del fondo el rendimiento que tú vayas a tener en función de lo que inviertas pero no es más seguro contratar un fondo de inversión a través de un banco que a través de una gestora porque digamos que son intermediarios tú cuando compras una acción o un fondo de inversión o un bono lo que estás comprando es directamente ellos son un intermediario como si fuera la agencia inmobiliaria que te vende la casa pero tú estás comprando directamente la inversión con lo cual aunque el banco que te la vende quebrará tú seguirías teniendo la participación yo que sea en las acciones de iberdrola o en el fondo el fondo x o tal a nivel de quién te va a ser